Saludos, mi nombre es Keila Berrido de Ávila, creadora de jabones artesanales K&D Buenos días amigos de Vía de Nosotros, estamos desde Juana Díaz con nuestra amiga Keila Berrido Buenos días Keila, gracias por estar con nosotros en Vía de Nosotros Saludos, muchas gracias a ustedes por esta invitación Keila, cuéntanos, ¿cómo se llama tu negocio y dónde estamos ubicados? Pues mira, mi negocio se llama Jabones Artesanales K&D, estamos ubicados en Juana Díaz Pero realmente no tenemos un local como tal, nosotros hacemos nuestras ventas a través de Facebook, Instagram Y hace poco pues lanzamos nuestra tienda online que se llama KatieEcomarket.com ¿Y de qué tratas tu negocio? Pues mi negocio son productos naturales para la piel, desde lo que son jabones, losiones, tenemos aceite, ungüento, tenemos scrubs ¿Qué más? Productos para bebés ¿Y cuánto tiempo llevas en el negocio como tal? Pues realmente comenzamos para el verano del 2016 Llevamos prácticamente dos años y medio ¿Y cómo ha ido evolucionando tu negocio? ¿Hacia dónde lo estás ampliando? ¿Qué metas tienes? Bueno, pues nosotros al principio yo no veía esto como un negocio más como productos para mi uso personal Cuando vimos el potencial, pues entonces decidimos mercadearlo a través de Facebook, utilizar las redes sociales Ha ido creciendo poco a poco, según la gente ha ido probando el producto, pues lo quieren Quieren otros productos, porque empezamos solamente con jabones y hoy en día tenemos muchos productos Y hoy en día pues ya el negocio se está estableciendo Lo hemos visto como una fuente de ingreso y una oportunidad de poder llegar a muchas familias No solo en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico Así que por eso hicimos la tienda online, para poder llegar a otras personas fuera de la isla Y que puedan probar un producto natural, que les va a ayudar en su piel, por manos puertorriqueñas ¿Y qué características tiene tu negocio en comparación con otros? ¿Qué lo hace único? Bueno, lo hace único en el sentido de que estos productos están hechos con mucho análisis Nosotros hacemos jabones específicos para diferentes tipos de pieles Yo no vendo por vender, yo vendo según la necesidad Yo cuando viene un cliente donde a mí, yo le pregunto ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú necesitas? ¿Cuál es tu tipo de piel? Ve, nosotros nos caracterizamos más en cubrir una necesidad de esa persona No vender un producto por vender, incluso si yo no tengo el producto Y yo sé que otra artesana trabaja un producto que pueda ayudar a ese cliente, yo lo refiero O sea que el beneficio básicamente es que tú adaptas el producto a la persona Sí, sí, así es Entonces, ¿cuál es el producto de todas estas cosas que estás vendiendo chévere? ¿Qué más se vende? Pues mira, lo más que la gente busca son jabones para las manchas Loción para las manchas Y mi jabón estrella, como digo yo, que es el jabón detox Que el jabón tito que se elabora con carbón activado Es un jabón que hoy en día pues es una moda Todo el mundo quiere jabón, este carbón activado, carbón activado Es que realmente tiene muchas propiedades ¿Por qué? Es un mineral y ayuda a que la piel, es como un imán que absorbe de la piel todas las toxinas Impurezas, bacterias, hongos Y se ven resultados Personas con diferentes condiciones en la piel, aguinés Incluso una señora que tenía culebrilla, me lo pidieron Le ayudó a sanar lo que la culebrilla le había dejado en su piel Así que, productos dirigidos a las manchas y lo que es el detox ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Cuál es el futuro de tu negocio? Pues yo me estoy proyectando a seguir creciendo En cuestión de mi tienda online Poder que mi producto se venda en otros establecimientos Ya nosotros tenemos varios establecimientos Donde nuestro producto se está viendo aquí en Puerto Rico Pero quiero que mi producto llegue a otros lugares fuera de Puerto Rico Que se pueda mercadear en otros lugares como spas, gift shops Tiendas que tengan que ver con productos naturales Ese es mi enfoque Lanzar mi producto fuera de la isla No solamente en la isla porque, ¿verdad? Aquí está bien Pero yo quiero sacarlo también fuera de la isla Para que otras personas también puedan disfrutarle Es interesante el concepto que tú llevas De buscar un enfoque online, ¿no? Sí Ser un poquito más cibernética Y te va muy bien, ¿verdad? Pues mira, llevamos poco tiempo con la tienda Pero aunque es poco tiempo Hemos visto que nos ha ido muy bien Hay que meterle mucho empeño Hay que meterle mucho tiempo Realmente quien brega más esa área es mi social media Luis de Lebrón Mi esposo Y él es el que realmente maneja la tienda online Y claro, yo estoy aprendiendo con él Pero realmente la era en que vivimos Todo es tecnológico La gente prefiere comprar sus productos ¿Verdad? Mayormente online Y estamos impulsionando en eso Entonces Nosotros vamos a muchos festivales ¿Verdad? A mí me encantan Entonces uno ve que ha habido un boom En esto de los jabones Productos naturales ¿Qué tú le consejas a un comprador Que vaya a buscar este tipo de Que le interese un jabón artesanal? Pues nada Cada artesano tiene su toque Yo este Yo prefiero que todo el mundo O sea, le compre jabones artesanales Por muchas razones Una Por el producto que te estás usando para tu piel Es de calidad Segundo Estás colaborando con un mercado local El dinero se está quedando aquí Y tercero Que hay que fomentar las cosas naturales Ayudar también a aquellos pequeños empresarios Que se están levantando Y algo bien importante Que a veces perdemos de perspectiva Es que cuando tú usas un jabón natural Estás ayudando al ecosistema Porque ese jabón natural No va a afectar el ambiente No va a afectar el agua Así que es un ciclo De beneficios No solamente para tu piel Sino para el ambiente Claro ¿Cómo tú defines Un negocio exitoso? Nada Para mí un negocio exitoso Es un negocio Que es constante Que es sincero Que no tiene Nada que ocultar Secretos Que es constante En sus ¿Cómo le explico? En sus servicios Que esté pendiente A ayudar Al cliente Que no se concentre Nada más En ver dinero Que vaya más allá En ayudar En orientar En educar Pero menos en mi caso Y el servicio al cliente El servicio al cliente Para mí es una de las cosas Más importantes La amabilidad Con quien tú le hablas A las personas Cómo tú te proyectas Porque tu marca Eres tú Entonces la gente Va a ver la marca Y va a ver Quién eres tú Así que tenemos Tenemos que ser amables Ser justos En lo que es el mercado En el dinero Cómo le vas a cobrar A ese cliente ¿Verdad? Porque tampoco Un producto artesanal Cuesta dinero Porque cuesta tiempo Y los ingredientes ¿Verdad? Si son de buena calidad Te van a costar Pero tampoco Es que vamos a estafar Al cliente Así que Para mí Un negocio exitoso Pues es justo Es un servicio al cliente Excelente Es constante ¿Verdad? Lo que quiere llevar Y nada Y ser creativo Ir innovando En cuestión de mejorar De educarse Y mejorar ¿Y cuál es el papel De ustedes Los artesanos En la sociedad de hoy? En lo de la economía La sociedad ¿Qué papel Usted juega? Pues lo que es La industria artesanal Yo entiendo que Somos los pequeños Negocios Hay que apoyarlos Nosotros Estamos demostrando A Puerto Rico Que se puede Que se puede Hacer ¿Verdad? Patria Vendiendo un producto De calidad Representando La isla Los artesanos Muchos de ellos Viven de esto Y ellos Viajan la isla entera No sé Estamos levantando La economía De nuestra isla Somos parte De nuestra economía Y hay que apoyarlos Lo excelente Es redes sociales Que la pueden conseguir Bueno Me pueden conseguir En Facebook Como Jabones Artesanales K&D Instagram Jabones Artesanales Y a través De nuestra tienda online Es Katie Ecomarket.com Excelente Kayla Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a ustedes Muy amables Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias por ver el video.